Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en donde vamos a ver cómo podemos avanzar con nuestro proyectito que vamos a hacer con Express, MongoDB, Node.js para poder acceder a nuestra base de datos en donde vamos a almacenar contactos. En realidad la aplicación es una excusa más que nada para poder enseñarles cómo poder montar un servidor de Express en el backend con este framework de javascript. Tengo una carpetita en el escritorio que lo llamé contacts.js y adentro creé dos carpetitas back y front. En el back, en la carpeta back vamos a desarrollar todo el back de la aplicación. Por ende, en el back vamos a instalar Express.js y Node.js para poder hacer uso de Express. Y después en el front haremos lo propio también instalando Node.js y manejaremos la información que nos llega desde el back. La idea es hacer una aplicación que una vez que nosotros tengamos el back todo resuelto, es decir, con todas las consultas, todos los accesos, todas estas, acceso a esta información que vamos a tener almacenada en MongoDB, podamos levantar toda esa información desde el front, gracias al uso de MongoDB que nos va a servir para poder hacer las consultas con la base de datos. Nosotros en este proyecto vamos a desarrollar todo el back primero, después vamos a pasar al front, vamos a tratar de ser bastante escuetos en los vídeos, hacerlos cortitos, como para que sean fáciles de poder consumir. Y en este pequeño vídeo que vamos a ver ahora, vamos a ver solamente la conexión del servidor de Express. Para eso nos vamos a ir a la terminal, vamos a abrir una terminal acá. Bueno, estoy en esta carpeta en contacts.js y lo que voy a hacer, voy a entrar a la carpeta back. Bueno, estoy ya parado en el back, entonces lo que tengo que hacer, tengo que inicializar un proyecto de node. Entonces para eso voy a hacer un npm init-y para evitar de tener que responder preguntas sobre quién es el autor del proyecto, cuál es el punto de entrada del proyecto y descripción, etc. Entonces le vamos a dar enter y me genera este archivo package.json, que es el que vemos acá, en donde acá vemos el tema del autor, la licencia, la descripción y nos trae como scripts el test. Y nos dice que el punto de entrada es el archivo index.js que lo tengo que crear acá en la raíz de la carpeta back. Entonces vamos a crear el index.js.js. Este index.js vamos a poner un console.log y vamos a poner todo, todo perfecto. Muy bien. Este back va a tener el Express, dijimos. Y va a tener Express, en realidad es una librería que se agrega al proyecto de node y se instala haciendo npm install express. Me va a crear acá en el, acá se termina de instalar, se me creó la carpeta node modules y en el package.json se me crea la dependencia express. Voy a necesitar varias librerías más para el proyecto, pero una muy importante que necesitamos para el desarrollo, son dos herramientas que son morgan y nodemun. Para instalar dependencias en modo de desarrollo, tengo que hacer npm install menos D mayúscula y voy a poner morgan y nodemun. Ejecuto y ahí me lo instaló y si vuelvo al package.json me aparecen como dev dependencies. Estas dos dependencias se van a ejecutar en el modo de desarrollo y no en el proyecto cuando ya esté terminado. Entonces eso es importante saberlo. ¿Para qué sirve nodemon? Nodemon es un monitor de nodes que permanentemente busca o está escuchando cambios en los archivos del proyecto y a medida que los escucha y encuentra los cambios va a parar el servidor y volver a correrlo. Es decir, si yo ejecuto el proyecto, yo después para poder hacer un cambio tengo que parar el servidor, después volver a la consola, ejecutarlo de nuevo y así sucesivamente. Y con nodemon eso no pasa. Eso directamente lo configuramos acá en scripts y ponemos start y ponemos entre comillas nodemon index.js. Entonces de esta forma, si yo ahora vuelvo a la consola y hago un npm start, ahí me dice que está ejecutando node en y me trae la leyenda que habíamos puesto en todo perfecto. Yo en este momento tengo instalado o tengo activado el autosave. Si yo esto lo desactivo un ratito y yo agrego otro texto más acá, pongo todo perfecto. Estamos probando nodemon. Si yo guardo, ahí vemos que se ejecutó el cambio en el archivo y se volvió a parar el servidor y se volvió a reiniciar. Y ahí tenemos el mensaje modificado. Entonces yo prefiero dejar el autosave porque muchas veces me olvido de grabar. Entonces con eso ya directamente se va grabando los cambios a medida que uno va escribiendo el código. Perfecto. Tenemos Express y Morgan. Morgan ya lo vamos a ver cuando empecemos a hacer peticiones. Morgan nos da información sobre cuál es la IP que generó el pedido de la consulta que se hace al servidor. Y también nos da información sobre el tiempo que demoró en hacer la petición. Y además nos dice qué tipo de petición es. Si es una petición get, post, put o delete. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, hablemos un poquito de Express. Express es un framework de JavaScript que está basado en el modelo vista controlador. El tema es que cuando nosotros terminamos de instalar Express, que nosotros ya lo estuvimos viendo por acá, que hicimos np install express y me dijo esto, se instalaron 64 paquetes y nada más. Si yo voy al Node Modules y busco el Express, está por acá. Esto es Express. Y si yo veo mi proyecto, no cambio nada. O sea, en comparación a lo que hace generalmente y lo que hemos visto en el canal sobre Django, que cuando nosotros creamos un proyecto ya nos crea toda una estructura, nos vamos a encontrar en Express. Es como que quedamos huérfanos. O sea, no nos creó la estructura, nada. O sea, acá tenemos que, ¿qué hacemos? Bueno, el tema es el siguiente. Es bueno mantener una norma a la hora de crear las carpetas del proyecto. Yo voy a tener una carpeta fundamental que se va a llamar SRC, en donde va a estar todo el código que va a manejar la aplicación. Y acá dentro de esta carpeta voy a tener más carpetas que van a agrupar la información en esas carpetas. Tenemos tres o cuatro carpetas que son fundamentales. Y después vamos a seguir agregando quizás algunas otras. Pero por ejemplo, dijimos que es un modelo basado en modelo vista controlador. Entonces vamos a tener una carpeta que se va a llamar controllers. Los nombres de las carpetas son en plural y todo en minúsculas. Otra carpeta importante, pero que no vamos a utilizar por ahora, va a ser models. Los modelos. Y otra carpeta que vamos a necesitar van a ser routers. Routes. Y otra carpeta que sí vamos a utilizar es una que se llama services. En services van a estar todas las consultas de los datos a la base de datos o a los datos estáticos que tenga la aplicación. Nosotros vamos a empezar, como les comenté, con datos estáticos en el proyecto. Y después vamos a pasar en videos posteriores a poder conectarnos a una base de datos de Mongo. Y obtener información de Mongo y grabar datos en Mongo. Todo gracias a Mongoose, que es otra librería que vamos a instalar luego. Pero vamos paso a paso despacito. Otro gran archivo, gran archivo que necesitamos tener acá y que está en la raíz de la carpeta SRC. Se llama el archivo server. Este archivo server va a ser lo siguiente. El index se va a comunicar con el server y el server va a tener acceso a todo lo que hagamos en el resto de la aplicación. Entonces, dijimos que lo que nosotros íbamos a hacer era, en este primer video, montar el servidor. Que el servidor de Express funcione. Entonces, el servidor de Express. Yo ya Express lo tengo instalado. Lo que tengo que hacer es crear una constante que voy a llamar Express. Y vamos a hacer que haga un require de Express. Express yo ya lo tengo instalado. No pasó más nada. Y ahora voy a crear una constante que voy a llamar app y que va a inicializar Express. Y ahora lo que voy a hacer, tan simple como hacer un module.exports de app. Perfecto. Esto es el server.js. Ahora me voy a ir al index y vamos a borrar todo esto. Y me voy a traer el server. Entonces voy a hacer una const app require, comillas, punto, barra, src, barra, server. Yo acá me estoy trayendo el archivo server que tengo dentro de la carpeta src. Y ahora voy a definir una constante que la voy a llamar port. Y en este port yo voy a poner el puerto en el que va a escuchar Express. Que generalmente suele ser el 3000. Entonces yo defino esta constante. Y después voy a hacer un app.listen. ¿Y qué voy a escuchar? Voy a escuchar el puerto. Y voy a tener acá una función de flecha donde voy a tener simplemente un console.log que va a decir servidor escuchando en el puerto. Y voy a poner pesos, corchetes, pesos, corchetes. Y voy a poner el puerto, el port. Entonces si ahora yo vuelvo a la consola me dice servidor escuchando en el puerto 3000. Es decir yo en este momento nuestro servidor está escuchando en el puerto 3000. En el próximo video vamos a crear unos datos estáticos y después los vamos a buscar con el Thunder Client. Que es un plugin que tenemos acá de Visual Studio Code que nos permite hacer peticiones a distintas rutas. Y desde esas rutas vamos a devolver la información de los datos estáticos que vamos a poner momentáneamente. Para entender cómo funciona Express en todo este sistema. Un saludo.